La tranquilidad de los vecinos que viven en la confluencia de las calles Hacienda Los Belénes y San Ignacio de la colonia Blatos de Guadalajara fue arrebatada por un fuerte incendio que se registró al interior de una habitación. A los números de emergencia llegó el reporte de un fuerte siniestro al interior de una casa de un piso, por lo que en pocos minutos llegaron tres unidades, entre ellas una motobomba, un vehículo de rescate y una pipa de agua. Los traga humos tapatíos se dieron cuenta que las llamas consumían una habitación improvisada cubierta por una cortina de hierro que daba a la calle. Los oficiales utilizaron marros y picos para retirar la cortina y posteriormente, con chorros de agua a presión, lograron sofocar las llamaradas. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas porque los habitantes de la morada lograron salir a tiempo. Las únicas afectaciones fueron en seres domésticos. Según vecinos, el fuego fue provocado por una menor de edad que jugaba en el cuarto. Desconocen si fue intencional o producto de un accidente. Ya serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de averiguar cómo ocurrieron los hechos. Los cuerpos de rescate se retiraron del sitio después de terminar con los trabajos de extinción y enfriamiento. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.